O sea, este es el típico físico que firmaría muchísima gente, ¿eh? Si es que parece que ha salido de un anime, tío. El consumidor más débil de ya te como. Yo compro estar así también. Joder. La de músculo que tiene que tener, ¿eh? Debajo de toda esa grasa. Mira, 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 qué nivel de inserción y línea. De estos que les dan por ahí. Fíjate el nivel de estallada, tío. Si es que tiene que hasta dolerle. Madre mía, tú, esos cachetes si los viese mi abuela. Cuadrado vieja asiático. O sea, que los tiempos que corren es que, ¿sabes? Se mete, tío, hasta tu perro. ¿Esta gente de dónde sale? O sea, ¿qué clase de anime me he perdido? Bueno, amigos, ¿están listos para ver a un montón de asiáticos con físicos espectaculares? O sea, literalmente de anime. Pues es lo que vamos a encontrar en esta cuenta de TikTok que el otro día me crucé. Que no tiene ningún sentido los asiáticos. Que son unos físicos, macho. Para quedarte loco, tío. Vamos a ir viendo. O sea, no sé si son más o menos los mismos. Pero menuda genética tienen, ¿eh? O sea, es que fíjate. Es que vas viendo así un poquito por encima. Vamos a vernos los primeros, ¿no? Los primeros que hay. Este seguramente le haya salido a mucha gente. Bueno, a mí me ha salido también de vez en cuando. Están aprovechando bien las luces, ¿eh? Lo único que voy a tener es que silenciar los TikToks. Se ha armado con dos katanas y todo, ¿sabes? Se nota que está en el gimnasio. Ah, es este chaval. Buah, es que tú fíjate el físico que tiene, tío. Es que es perfecto, bro. Es que este físico es perfecto, brother. O sea, este es el típico físico que firmaría muchísima gente, ¿eh? Literal. Porque no es ni muy grande, ni muy pequeño. Músculos muy bien formados, simétricos. Natural este, chavales. Yo diría que sí, ¿no? Pero fíjate, ¿eh? Abdomen, macho. Pectoral. Locurón de físico, ¿eh? Y no tiene pinta de ser muy grande. Dice uno, es Toji Fushiguro. ¿Quién es Toji Fushiguro? Ah, Toji, el de... Sí, sí. El de algo andaba mal. Ya ves, ¿eh? Pero de todas formas te digo una cosa, ¿eh? Pilló bien el bug. ¿Sabes? O sea, las buenas luces aquí. Pero viéndolo en estas tomas, flipas. Es que también, de todas formas, este porcentaje graso... Tienes que tener muy buena genética, ¿eh? Para poder mantener este porcentaje graso... Pero mira el pecho, ¿eh? Lo lleva de unos buenos push-ups. Mírate la cara, tú. Si es que parece que ha salido de un anime, tío. Vaya fisigazo, tío. La redondez que mantiene... ¿Pensáis que este físico es natural? El consumidor más debilde, ya te como, dice. ¡Ay, la madre! No pensáis que sea natural. A ver, la verdad es que el tonito es muy bueno. Tanto de las piernas como del abdomen. Hombre, puede que ahí algo se cayese, ¿no? A la vena de por la mañana. Puede que algo se cayera. Puede que el sazonamiento... Depende de la edad. Ya, pero es que un asiático nunca vas a saber la edad que tiene. O sea, este tío ahora mismo puede tener entre 21 y 40 tacos. Fácilmente. O sea, es que este tío puede tener 40 tacos, ¿sabes? Aunque no lo creas. O tal vez no, y tiene 15. Que los asiáticos es que es muy loco la genética que tienen, tío. Es muy sorprendente, realmente. Sí, yo creo que se mantiene así, ¿eh? No sé cuánto me dirá, ¿eh? Aquí pone uno que mide 1,75, pero no lo sé yo. Se llama Kiki y sube vídeos en Douyin. TikTok de China. Dicen. Ostras, entramos en el mandangón. Espérate, espérate. Deme un momento, carnal. Entramos. Vamos ahí. Vamos a ello, ¿eh? ¿Alguien sabe si ese físico es posible naturalmente o no? 229 respuestas. Nos metemos deep. 229 respuestas. Madre mía, chaval. Esto da que hablar, ¿eh? A ver. Bueno, empezamos bien con Norwin. No soy un experto, pero creo que ese físico sí podría alcanzarse naturalmente. Emoji. No lo sé, Rick. ¿Crees que natural se puede ver así? En ellos sí recuerda que ellos tienen una... A ver, empezamos. Ya empezamos, tío, con el típico vato de... No, pero recuerda, ellos tienen una disciplina excepcional. Bien. Ellos sí. Recuerda que ellos tienen una disciplina como la que nadie puede tener. A ver, Hugo, tío. Tranquilo. Siempre te parece el típico vato que le suelta un comentario como súper... Si eres su hijo, sí. Ese cuerpo tiene una increíble genética. Llegar así como está él, lo dudo. Hay otro que ha dispondido Trembo directamente. No, bro. No se puede. No se puede, lamentablemente. Esto, vamos a ver un poquito la mentalidad de la gente, ¿eh? Ojalá. Si empiezas a los 10 años, tendría que entrenar demasiados años, no tener lesiones, una alimentación y entrenamiento demasiados estrictos, una excelente genética. Y dice, imposible. Se le han juntado... A TopSan se le han juntado demasiadas cosas. Ha dicho, no, 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 no. O sea, que no tenga una lesión, coma y entrene bien y encima tenga buena genética. Que va, tío. Eso no pasa. No, no. Ni de coña. Nadie, nadie cree que este físico pueda ser alcanzado de forma natural, ¿eh? Bueno, hasta de hecho, ni cagando. Ni cagando. Este dice que sí, porque dice que es... Es definir. Es definir, carnal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando aparece el tipo así reseco, te aparece Steven y te dice... Yo creo que sí, sí es definir. O sea, sí que no tiene mal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ganar músculo y definir. Es que no tiene mucha mala historia. Yo la verdad es que... No sé por qué os complicáis tanto. Cualquiera la puede tener, solo que nadie la soporta. Obvio no. A ver. Es que como físico alcanzable... Bueno, es que aquí no sé... Espérate, que nos hemos pasado al siguiente que... Que literalmente tú... Me cago en la hostia. El Takeshi mamado, macho. Espérate, ahora pasamos con ese. Que... Joder. Ese es un bollicao andando, tú. Pero está fuerte de narices, ¿eh? Ahora lo vemos. Es que es lo que os digo. Estos asiáticos es un asunto. A ver. Aquí tiene el buen bombeo. Sí que es cierto que va con la piel muy pegada. Y los músculos con muy buena redondez. O sea, la verdad que es que el aspecto de este tío es excelente, ¿eh? Tiene una calidad de piel, de volumen muscular... Que es difícil creer, ¿no? Porque es que es muy, muy... Pero claro, si estar todo bombeado, buena genética... Es que mira qué redondez es, tío. Va muy lleno, tío, para lo sego que va. Pero es que con una buena congestión... Es difícil, ¿eh? A mí me costaría creerlo, la verdad. Me costaría. Pero es que si va bien bombeado y seco, puede ser. Puede ser. Yo sí que podría llegar... O sea, que los tiempos que corren es que, ¿sabes? Se mete, tío, hasta tu perro. Así que mucho cuidadito. Pero el físico es excelente. Yo, vamos, firmaba donde sea por tener el físico de este asiático. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Este tío, la verdad, es un auténtico bollicao. Pero tú fíjate, creo que puede ser el primer gordaco que tiene buen físico, ¿eh? ¿Sí o no? Yo compro estar así también. O sea, es como que estás muy pasado, pero queda bien, tío. Es que es lo que digo, tío. ¿Esta gente de dónde sale? O sea, ¿qué clase de anime me he perdido con esta gente? Es que esto podría ser también otro personaje. O sea, es que es lo que os digo. Es que te puedes hacer una película con estos asiáticos. Así... Dice, sí. Pone aquí uno, Miguel. Si define, se acabó para todos los demás. La definición será brutal. A ver, la cosa es que este tío no tiene mucha pinta, ¿eh? Que vaya a definir. Mira qué cachetón se le ve. La buena vida. Menudo bicho, ¿eh? Es que es el auténtico volumen. Yo aceptaría este volumen, la verdad, siendo honesto. No queda mal, tío. No queda mal este volumen, tío. Tú fíjate la buena vida que se tiene que pegar este tío todos los días. Mira, 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 mira. Madre mía, tú. Si es un globo, tú. Si va retenido a muerte. ¿Qué se meterá este tío? En serio. Esto es natural ni de coña. O sea, no me vengáis con tonterías. Este tío no es natural ni de coña. Pero, ¿qué se meterá? Es que es un globito de agua, ¿eh? Pero luego, claro, cuando se defina... Madre mía, chaval. No, no, este tío me cuadra 100% que se meta a unos donkey dons por la mañana, ¿sabes? Me cuadra perfectamente. ¿Y las bolas de los cuadraditos de sushi? Bueno, bueno. Este es el auténtico, ¿sabes? El auténtico personaje de un anime. De esto de que se ponen a comer platos de arroz ahí y hacen una montaña así de grande. ¿Sabes? Me lo creo. Se lo tomó en serio el personaje. Mira, mira. Vaya morsa, tío. Dios. Y mira al amigo grabándole por detrás, ¿eh? No, no te vemos. Es que fíjate, tío. Madre mía, tú. Esos cachetes si los viese mi abuela. Madre mía. Orgullosa. Este es el chaval que tiene que tener a la abuela más orgullosa. Es una locura, tío. Y es que luego encima, macho, es que me dices que tiene 18 años o algo así, te creo, tío. Es que no sé por qué me da que este chaval va a ser mazo de joven. De verdad, ¿eh? Cuadrado Big asiático. No, pero Cuadrado Big, sí. Dentro de unos años. Bueno, aquí tenemos otro ya totalmente distinto. Fuf, condición muy loca, ¿eh? Mira el pectoral, chaval. Tío, una... De estos que les dan por ahí, tío. Mira, mira, mira. Qué nivel de inserción y línea. Joder. Joder, brother. Mira, 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 chaval. Las dos entradas de aire, tú. Increíble. Este es el mismo de antes, ¿no? Ya ves. Se le ve natural. ¿Este es el mismo? No, no, este es otro. Sí, este es otro. Es que se parece en un huevo. Es que tú fíjate el nivel de estallada, tío. Fíjate el nivel de estallada, tío. Si es que tiene que hasta dolerle. Si es que mira, mira, mira. Si es que va estallado. Es que ahora mismo te miras tú tu brazo. No, no, no. No lo hagas, no lo hagas. Porque si no... Te miras ahora tu brazo y dices... ¿Esto qué es? Muy loco, tío. Nada, el nivel de calidad muscular de este tío es terrible. Pues muy buen punto el de este también, ¿eh? Tiene 54 tacos. Puede ser. Que mira, la gente en los comentarios, tío. Es que es tan diverso. Le doy dos años de vida. 16 años natural, vegano. Y trabaja 16 horas en la construcción comiendo solo pan y agua. ¿A poco sí? Mi físico perfecto con alta simetría, vascularidad y definición envidiable. Mal encarado. Y será un guachín, tío, que le da 13 años. Y dice que a poco es su físico perfecto. Alta simetría, papá. Dice. Joder, este tío me tiene a este, brother. Gente, estoy haciendo volumen. Ya empecé a tomar cosas para subir de peso. ¿Y qué me recomiendan? Pero si ya empezaste a tomar cosas, lo suyo sería haber preguntado antes que te recomiendo. Antes de que, ¿no? De que empezases a tomar cosas. ¿Sabes? O sea, el tío se compra las cosas y luego dices, ¿qué me recomiendas? Pues, hombre. La verdad que me había que empezar desde el principio, ¿no? Aquí volvemos. Joder. La de músculo que tiene que tener, ¿eh? Debajo de toda esa grasa. Hostia, que te ha hecho un animal, tío. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Pero es un volumen que no me disgusta, ¿eh? Nah, esto a puro tallarín con ternera. Esto es a puro tallarín con ternera. Sí, sí, que... Un poquito de, como es, de pato a la naranja ese o... Pollo con almendras. Un poquito de pollo con almendras. Hostia, pero este es el definido. Digo, el... Ah, no, no, no. Este es otro. Es Ping Yun Long. Es verdad. Joder, se parecía muchísimo al del volumen, ¿eh? Ya, Ping Yun Long tiene un físico espectacular. Pero espectacular. Ah, buenísima esa, tú. Qué vergüenza, Ping Yun Long. ¿No pudiste levantar las de 70? Mientras Andoni se las hace voladas. Qué clase de Olimpia. Ahora que no, las pillo mal. Ahí está, volando. 11 reps. Este tío es... Es Mister Olimpia 2-12. ¿Vale? Una de las... De los físicos más locos de... De toda la parrilla 2-12. No sabemos este año cómo va, tío. Voy a mirarlo. Voy a mirarlo, tío. Voy a mirarlo. Un momento. Voy a mirarlo porque es un físico muy loco el de Ping Yun Long, ¿eh? No sé cómo irá, tronco. El año pasado no compitió. Aquí está. Que yo le llamaba Pinga Larga. A Ping Yun Long. Tiene pinta de estar en volumen, ¿no? Pero es que este físico era muy, muy bueno, tío. Mirad, fijaos. Fijaos qué nivel de estética. De línea. De simetría. Y este es 2-12, ¿eh? Este pavo sí que podría llegar a... A llevárselo. Pero claro, le falta todavía, tío. De estar ahí contra los gigantes. Necesitaría algo más de masa muscular y dureza. Pero la línea es perfecta, tío. Y si de espaldas seguramente esté un poquito falto. Joder, ¿no te parecen estéticas estas piernas, tío? Son perfectas. Fíjate. El chico que tiene es una locura, tío. Es como ver un Classic subido con más masa muscular, tío. Es como el... Este tío que... No sé ahora mismo cómo se llama. El Chenkan. Eso. Este en 2-12 podría hacer muchísimo daño, pero... Vamos a ver este año. No sé... No sé si seguirá en 2-12 o qué es lo que hará. No, no, tiene una estética. Lo que pasa es que creo que es bajito. ¿Sabes? Al final el 2-12, el que se va a 2-12 es por la altura. Simple y llanamente. No es por otra cosa. Bueno, vamos a seguir viendo algún asiático más loco de estos. Y nos vamos a ver... ¿Y este? Pero este sí no le veo tan loco, ¿eh? No, ¿cómo lo veis, chavales? No lo veo así descomunal. Este se ha colado. Está grande. Pero no nada espectacular por el momento. Pero este no será el asiático del principio, ¿no? Definido. Tiene así un pectoral parecido. No, yo creo que no. Este no es. No, porque aquí este... Este ca... Tendrá fácilmente 40 tacos. ¡Hostia! ¡Oh! Madre mía, el hombro, tú. Le ibas a tallar, brother. Madre mía, tú. Parece que viene de... De la calle que estaba lloviendo. Ah, este no me convence tanto. Ah, normalito. ¿Y este? Este se ve natural, por lo menos. ¿Por qué lleva la máscara esa? Pero veis, si te pones a comparar este físico, yo lo veo bastante más natural que el otro, porque no tiene ese nivel de redondez tan vasto, ¿sabes? O sea, los músculos están como algo más planos, más vacíos, ¿sabes? Este yo sí que me creo que sea natural 100%. Este ya le vimos alguna que otra vez. Este tío parece el del Tekken, macho. ¿Qué busquen vídeos populares? ¿Cómo que en vídeos populares? ¿Dices en YouTube hay una opción que es vídeos populares? No, no la hay. Este tío es la hostia, tronco. Tendría que tener algún canal de YouTube, ¿no? O algo. Ya, es muy buen físico el de este también. Fuá. Nada, tienen muy buenos físicos, tío. Sobre todo tronco, el abdomen lo tienen súper metido para adentro, ¿eh? Buenas redondeces, buena estética. Nada, fisicazo, tío. A ver si se dan un poquito de genética los estéticos. Bueno, pues nada, concluimos. Concluimos. Vistacito. Ya veremos más, ¿no? Ya veremos más. Si a la gente le gusta, pues volvemos con más de estos. Vamos a ver.